Acá, acá en Venezuela, si hay razones para sonreír ¿Con qué artista venezolano te gustaría hacer un dueto? Mira, ahorita hay una gran amistad con Sixto Rain, ya hemos compartido en tres ocasiones que él ha venido acá a San Cristóbal y que yo he estado allá en la capital y ya estamos hablando para hacer un tema porque creo que es de los jóvenes revelación actualmente en la música de Venezuela y está número uno actualmente con todas las canciones que saca y creo que en estos momentos me gustaría grabar un tema con Sixto, ya le he dicho y bueno, ya estamos trabajando nuestros equipos para hacer un tema no solo por hacerlo sino para hacerle video, para trabajarlo en radio, en televisión, hacerle una promoción bastante interesante y ver buenos resultados Y yo creo que como tú, muchísimos artistas nacionales e internacionales quieren hacer un tema con Sixto por su humildad y por su talento y yo creo que esa es la clave del éxito Otro punto que quiero tocar contigo es que me cantes a capela hasta que salga el sol Mira, tenemos que rumbear hasta que salga el sol Todo Venezuela tiene que bailar al ritmo de Chanto Salvador, Energy Boy, esto es hasta que salga el sol Y aquí se vale de todo un poco, la rumba está buena y todo el mundo loco Veo a la catira, veo a la morena, esa peli roja está bien buena y me gustas tú, esa actitud Aquí nadie se mueve como lo haces tú, tienes la virtud de volverme loco A mí me encanta cada vez que yo te toco y por ahí va Mira, y yo también veo a la morena, a la catira y a las mujeres más bellas del mundo que son las venezolanas Recuerda a todo el mundo tus redes sociales para que te sigan acá en toda Venezuela, acá en Latinoamérica y acá en el mundo Bueno, a toda mi gente que nos ve por Benevisión Plus, los invito a que me sigan por todas mis redes sociales Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Youtube Y todas las redes sociales que existen En todas las redes sociales que existen en el planeta me pueden encontrar como arroba Chanto Salvador Es muy fácil, la verdad que súper agradecido con esta entrevista de que ustedes vengan hasta acá, hasta el Táchira A apoyar el talento nacional, también quiero agradecerle a mis amigos de apreciodepana.com Que están apoyando durísimo el talento nacional y bueno, van a saber muchas noticias En este 2016 de mi carrera artística Chanto Salvador, Energy Boy, viene mi disco, mi gira nacional y muchas cosas interesantes hermano, gracias de verdad No, muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por hacer nuestro recorrido junto a la gente de apreciodepana.com Y con nuestro equipo de producción, mira la magia de la televisión, nuestras redes sociales, observo acá Daniel Pereira TM, Endrina Yepes, acá en Venezuela, nuestro sitio web acáenvenezuela.com Y recuerda, acá en Venezuela se hace turismo Continuamos mostrándole lo más hermoso de acá en Venezuela Esta vez enfocados en los Andes venezolanos Un lugar donde no solamente es hermoso la vista, los paisajes, sino la calidez de su gente Que derrota un poco el frío de la zona Bueno, como tú lo dices, la calidad humana de las personas son excelentes Ahora vamos a ver la entrevista de Jenny Y yo considero que esta entrevista fue espectacular Primero, porque lo grabamos en una plaza y la gente se nos acercaba, nos pedía fotos Decían que siempre están en sintonidad de acá en Venezuela Y es por eso que todas esas personas que nos vieron allá Y todas las que nos están sintonizando ahorita Tienen que mandarnos fotos de sus lugares favoritos turísticos Así que tienen que escribirnos a través de arroba acá en Venezuela Así que si usted va por cualquier destino que le parece importante que todos los demás conozcan Envíe la fotografía a acá en Venezuela.com Y también a través de nuestras redes sociales acá en Venezuela Vamos con nuestra invitada Jenny Jiménez está forjando un gran sitial dentro de la música no solo ranchera Sino también el estilo electro music y merengues Ella inició en el mundo musical a los 4 años de edad Y fue influenciada por la música mexicana interpretando canciones de Rocio Durcal, Ana Gabriel y de su propia autoría Sin embargo su formación musical y versatilidad le han permitido explorar otros géneros como el electropop Y fusiones que en definitiva es lo que más disfruta Jenny Jiménez grabó su video Mi Bombón en Panamá Y ha cosechado grandes éxitos a nivel regional y nacional Con temas como Solo Promesas y Así es mi Feria Y nosotros continuamos por nuestro recorrido por los lugares más paradisiacos Los lugares más bellos de Venezuela Y en este momento estoy muy bien acompañado porque estoy con una chica que es nuevo talento de Táchira Jenny Jiménez bienvenida acá en Venezuela No hola de verdad que estoy demasiado emocionada, contenta y muy agradecida por la oportunidad que le están dando al talento Y nada bueno para que sepan un poquito más de Jenny Jiménez y de Venezuela Yo considero que eso es importante siempre apoyar al talento nacional, al talento venezolano para que toda la gente de Latinoamérica los conozca Sabes que tu lugar favorito de Venezuela me dijiste que era esta área y es por esa razón que nuestro equipo de producción decidió trasladarse hasta este pequeño pueblito ¿Cómo se llama este pueblito? Bueno si los quise traer a Peribeca, de verdad que es un pueblo muy típico y es muy colonial, tiene casas coloniales Es así muy acogedor, muy lindo y un sitio muy bello para venir con la familia, con su pareja ¿Consideras que es un lugar ideal para venir con una pareja de repente en la noche o se puede caminar libremente no? Si, si en el día hay caballos, hay bicicletas, motocross y más arriba hay un karaoke, ahí puedes cantar en la noche y es super chévere ¿Qué tipo de comida la gente puede encontrar en esta área? Bueno por aquí tenemos cachapas y cochino, más arriba tenemos, venden empanadas y muchos dulces típicos, lo que es el arequipe, el arroz con leche, la piña, todo eso Y las fresas con cremas no pueden faltar obviamente Y las fresas con cremas yo creo que son perfectas para un domingo, para compartir mientras que caminas esta plaza Quiero saber que te parece la iglesia que tenemos de fondo, la iglesia de Peribeca que es super hermosa Si, es hermosa, aunque es pequeña pero bueno pueden venir, hoy está abierta y bueno ahorita vamos a pasar por allá para que la vean y la conozcan Bueno ahora vamos a hacer un pequeño recorrido y mientras nosotros vamos a hacer este pequeño recorrido vamos a ver un poco más de las imágenes de este pueblo Si hay razones para sonreír